Mirna Velasco ahora es una mujer exitosa y feliz, pero su vida no todo el tiempo fue así, ya que ella es la hija secreta de dos figuras, Raúl Velasco y la India María. Nuestro Javier Seriani descubrió esta situación y esto es lo que nos presenta. Ella es Mirna Velasco, una mujer exitosa, realizada, feliz, pero con una historia de vida impactante, pues es la hija secreta de dos de las celebridades más grandes que dio México para el mundo, la India María y Raúl Velasco. Mirna, tú estás con una familia y de golpe te das cuenta que no es tu familia. Sí, mi mamá, si no saben quién es mi mamá, era María Elena Cruz, en paz descanse. Mi abuelito fue Tomás Velasco, mi mamá tomó el nombre Velasco. Era amante con Raúl Velasco, era algo que estaba fuera del matrimonio. Mi mamá me regaló a mí para la señora que la cuidaba, que la limpiaba, la criada. Entonces yo fui criada en el este de Los Ángeles, en East LA. Ellos trabajaban juntos y después empezaban a tener una relación. Y tú te enteras de todo esto, pero vos tenías una familia, ¿no? A los 14 años descubrí, me pusieron en un foster home, porque el papá, mi padrastro, era un child molester, que está ahorita en la cárcel, haciendo 20 años. ¿Te molestaba? No, no. Yo le dije a mi mamá, pensé que era mi mamá, mami, esta niña chiquita, mi hermanita, creo que él está, un poquito la toca demasiado. No me gusta. Es cuando se enc***a y los cuernos le salieron. Es cuando me dijo, ¿qué te importa? Tú ni eres nuestra hija. Y entonces cuando yo me enteré de eso, yo fui, fuimos a corte, porque obvio le dije a mi consejera lo que estaba pasando en casa, y lo que pensaba que estaba pasando. Y es cuando me pusieron, nos quitaron de la casa, del hogar, y fuimos a un foster home. Y desde entonces, de 14 años, yo me corrí de ahí, me fui de ahí, y estoy, yo solita me, me creí yo solita. Yo conozco la historia, pero quiero que la cuentes. ¿Tú trataste de buscar a tus padres? Nunca. Cuando me dijeron, mira, me dijeron que no me querían. Que había otros hijos en el mundo que tampoco me querían. Ella es la envidia, el honjón. Ella me quería tener separada toda mi vida de mi propia familia. Entonces, porque yo creo que yo ruiné, porque le estaban pagando, obvio, que me cuide. Bueno, eso por eso fui Velasco por dos años en mi acta de nacimiento, y te voy a enseñar, que no tenía nombre, nomás era Velasco Baby. Claro que hay mucha controversia, mucha gente, pero ahora trabajo con mi hermana Karina, mi reina, y mi sobrino Pablo Velasco. Tenemos proyectos ahorita. Claro que me hice el DNA con mi hermana Denise Guerrero. Y pues sí. Y tenemos tantos, cuando estás con la familia Velasco, todos hablamos igual, cotorreamos. ¿Quién te falta por conocer, Mirna? La familia de mi mamá. ¿Y vos sentís que hay algo tuyo, artístico, que decís acá siento que está la parte de la India María, aquí de Raúl Velasco? ¿Dónde sentís que están los genes de tus padres? Tengo siete años en radio, en la radio. En la misma radio que estaba Humberto Luna. Hola, mijo. Sí. Entonces yo sabía que me encantaba, witty, witty, hablar. Witty, 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 el micrófono, el micrófono. Bromear, jugar, y papá. Bromear y estar haciendo chistes, actuando, bailando. Es mi mamá. Yo creo que les saqué a los dos. Un poquito, está en mi DNA de estar atrás de la cámara. Correcto. De la cámara. Y atrás. So, creo que a los dos les saqué un poquito. Si tuvieras que decirle algo, ahora sí, a tu mamá, la India María, que te regaló, que no te consideró que era importante criarte, que tenía otras prioridades, ¿qué le dirías? Nomás le puedo decir ahorita que gracias porque no nos abortaste. Y es todo. Y no, igual, mami, eres un... Abriste tantas puertas para la gente latina y mujeres. So, I love you. ¿Y tu papá? Cambiaron. Daddy, que le... Aún hay más. Aquí sigue. Sí hay más, papi. Vas a ver. I love you. También me contó que pudo disfrazar el embarazo la India María por el tipo de vestuario que usaba y que había otros niños también que no sabemos si fueron regalados o qué, pero es fuerte saber que... ¿Hijos también de los dos? No, de la India María en general, con otros hombres, no sabemos. Aquí hay algo bien importante que les queremos comentar porque cuando haces una buena obra, qué padre, y sí, hay que presumirlo. Fíjense que Javier cuando trajo esta exclusiva en nuestro programa de YouTube Chisme No Like, en ese momento no tenía relación... Quería conectarse con Pablo Velasco. Exactamente, y con Karina Velasco, gracias a esa entrevista que hicimos, ellos ahora ya tienen comunicación y relación, como lo acaban de escuchar. ¿Y usted dirá que busca fama, dinero? No. Esta señora después de ser casi una... quedar en la calle a los 14 años, se ganó la lotería dos veces, es multimillonaria y me había presentado su auto, que hay 100 en el mundo, último modelo, pero además tiene una historia de vida muy fuerte. Tiene 8 hijos y uno que dicen que se lo mataron. Una historia muy... tiene niños especiales. Realmente es una luchadora y fue reconocida por la Casa Blanca. Y algo bien importante que debemos recordar es que la India María cuando estaba en Viva, era una persona muy diferente al personaje. Era una persona sumamente culta, sofisticada, así como lo escuchan, y no era bromista, su carácter era muy serio. Todos nos acordamos en esas tardes, siempre en domingo, cuando la presentaba Raúl Velasco, que decía... la India María y ella se le paraba la trenza y decía, ya llegué, ay, huereta, ¿cómo estás? O sea, no me acuerdo, pero era una situación que se querían secretamente y tuvieron esta pequeña... Bueno, pero hay más, ¿eh? Y también ahora parece que conoció a alguien muy conocido de la farándula, que tiene que ver con Niurka Marcos. Lo vamos a tener en toda esta serie que vamos a tener en noviembre, que venimos con muchas exclusivas, pero Mirna es una excelente persona, de verdad, y viene con sorpresa. Vamos a una pausa, ya venimos, tenemos todavía más detalles y bombas. Comadritas y compas, ¿te gusta o te asusta este video? Pues suscríbete al canal de Chisme en Vivo para saber todo de los famosos y espumosos, porque tú o nos amas o nos odias.